La señora Carmen está muy mal. Sí, mal. No. Puede ser que esta misma noche. Sí. Muy triste. Es muy triste. Ok, disculpe. Mi hermana va a llegar en cualquier momento. Seguro va a querer ver a la Carmen. ¿Cómo vas con lo del... El olor, señora. Disculpe. Ay, disculpa, Flaviana. Tú has sido de una gran ayuda para nosotros. No sé qué hubiéramos hecho sin ti. Todo bien. Y dime, Estela, nomás. Porque así nos sentimos más cercanas y... Bueno, no me hace sentir tan vieja. Cualquiera de estos días me dice qué hace para verte tan rígida. La presión y la temperatura. No me diga. ¿Te la mides? No, no. Hace un rato se lo medí a la señora Carmen, pero el médico sabe. Permiso, Estela. Sí. No cualquier mujer aguenta. Yo le dije al doctor que le pusiera anestesia, morfina o esas cosas, pero ella se negó. ¿Se negó? Sí. Dijo que en la vida hay que vivirla como Dios dice. Si llegas a ella con un llanto, debes salir de ella con un sorriso. Eso dijo una mujer dura. ¿Y cómo yo no supe nada de eso? Es que tú, Esteban, no conoces a tu madre. Lo siento, pero es así. Por Skype es imposible mantener una relación. Es muy tarde. Miren, yo tuve un polón una vez en río y no resultó porque por Skype no puedes sentir el olor del otro ni tampoco las vibraciones que surgen de la piel. ¡Gracias!